Cuba Información En el estado de Florida se celebraba hace días la Convención Nacional del Partido Republicano. Allí, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Mick Rodney, retomaba el lenguaje conservador más agresivo. Abogaba por luchar contra la subversión marxista en América Latina. También por frenar drásticamente la inmigración con proyectos como el de un nuevo gran muro en la frontera con México. Semanas antes, los políticos más extremistas del llamado anticastrismo de Miami estaban en pie de guerra. La revista Policy Now filtraba que el tema de Cuba no iba a aparecer en el borrador del programa republicano. Además, Rodney nombraba como candidato a vicepresidente a Paul Ryan, un congresista que, años atrás, había votado contra las restricciones de viajes a Cuba. La mafia de Miami se activó rápidamente y finalmente logró su objetivo. En el documento republicano se reafirman todos y cada uno de los mecanismos de guerra contra la isla. Mientras, la inmensa mayoría de la inmigración cubana en Miami, trabajadores y trabajadoras que desean una relación normal con su país de origen, no cuentan para estos dinosaurios archimillonarios. Tampoco para los medios internacionales que prefieren seguir asociando a toda la inmigración cubana con esta extrema derecha cada día más alejada de sus necesidades e intereses.